El subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Valentín Rojas, en declaraciones a Enlace Noticias, expresó cómo fue atendida la emergencia producida por la caída de un árbol en el sitio conocido como Cielo Abierto, Comuna 7 de esta ciudad. Tuvimos una llamada de una caída de árbol sobre una vivienda en Cielo Abierto, allí atendimos con dos unidades, hicimos la prestación del servicio, consideramos que era necesario evacuar a los habitantes, tres adultos, cinco adultos, tres niños y fueron alojados donde unos vecinos, es una familia venezolana. Rojas indicó que la causa de la emergencia fueron las lluvias de la noche anterior. Bueno, a la fuerte brisa que hubo en la madrugada, estaba ese árbol ya en su estado terminal, el árbol, y cae sobre la vivienda, habiendo riesgo de otros árboles que hay muy cerca de la vivienda. A ver, tratar de dar aviso con tiempo a la oficina del medio ambiente para que procedan a la tala de esos árboles, pero según información dicen que habían informado, pero no se había tomado atenta nota de eso, ese fue el comentario que se escuchó en el sitio. Los damnificados fueron reubicados donde vecinos, pero es incierto su futuro. Los damnificados fueron reubicados donde vecinos, pero no se había tomado atenta nota de eso, pero no se había tomado atenta nota de eso, pero no se había tomado atenta nota de eso. Gracias por ver el video.